Estás escuchando Radio Grito, WGDL mil doscientos AM, Lares, W227DR noventa y tres punto tres FM, Aguadilla, y WZET noventa y dos punto uno FM, HD cuatro, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación, el programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Sin querer nada más. Sin querer nada más. Nada más que escucharte hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Sin querer nada más. Nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar, sin querer nada más. Una realidad para ti. Y como el himno que acabamos de escuchar, que podamos escuchar esa dulce voz. Hoy y siempre que nos habla el corazón y nos recuerda que somos sus hijos amados. Somos sus hijas amadas. En esta mañana reciben un saludo cordial de parte de los hermanos y de las hermanas que nos congregamos en la iglesia presbiteriana del Ares Pueblo. Allí en la calle Pedro Alviso número 83, al lado de la antigua escuela Mariano Reyes. Allí estamos. Para adorar al Señor. Darle gracias por lo bueno que es todos los días para con nosotros y con nosotras. Para servir. Allí estamos a las órdenes. En esta mañana también le queremos enviar un saludo muy cordial y lleno de amor a los hermanos y hermanas de la iglesia presbiteriana del Palmar Llano del Ares. La comunidad de fe que comparte este espacio, domingo tras domingo, un espacio sencillo, pero que esperamos sea de bendición para su vida. Saludos para los hermanos y hermanas y saludos para su pastor, el pastor Nestalí Barreto. Dios me los bendiga y que hoy se gocen en el Señor. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, hoy allí a las 10 de la mañana tendremos nuestro culto de adoración al Señor. Y todos los martes a las 10 de la mañana también nos reunimos para orar, para estudiar la Palabra y para presentar tantas, tantas y tantas situaciones y peticiones delante del Señor. Allí estamos a sus órdenes. Y en este día quisiera invitarles a que tengamos una palabra de oración. Oh Dios y Padre celestial, Señor de nuestras vidas, Rey, en esta mañana, Señor, te damos tantas gracias porque nos diste la bendición de poder abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Un nuevo día que traerá oportunidades, un nuevo día que traerá alegría y tal vez también tristeza, pero una oportunidad de estar cerca de ti, una oportunidad de amar, una oportunidad de servir y una oportunidad de escuchar tu voz. En esta mañana, Señor, te pedimos una bendición para cada persona que se va conectando a través de estas fondas radiales o de los distintos medios que tiene esta emisora para transmitir su mensaje. Y te pedimos, Señor, que tu bendita palabra hoy nos diga algo que nos haga acercarnos a ti o que nos dé inquietud o nos ayude a que nuestra curiosidad nos haga indagar más acerca de ti, de lo bueno que tú eres, de lo bueno que tú eres, de lo amoroso que tú eres, de cómo tú nos perdonas y nos limpias y nos restauras. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Amén Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, respondió Elí. Él se fue y se acostó. Jehová volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel. Vino a donde estaba Elí y le dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate, le respondió Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó. Vino ante Elí y le dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendió Elí que Jehová había llamado al joven y le dijo, cuando vuelva a escuchar la voz, di, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Acabamos de escuchar un himno precioso, ¿verdad? A mí me encanta. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. El cántico nos recuerda que Dios nos habla. Que Dios nos habla. Y nos invita a que cuando Dios nos habla, que escuchemos. Tendríamos que preguntarnos si alguien escucha cuando Dios habla, porque Dios nos habla todo el tiempo. Tendríamos que evaluarnos a ver si estamos escuchando la voz de Dios. Cuatro veces, cuatro veces, Dios le habló a Samuel. Y no fue hasta la cuarta vez que Elí y Samuel entendieron que Dios les estaba hablando. Samuel, recordamos la historia, que la mamá de Samuel no podía tener bebé. Y ella hizo una promesa, que si Dios le daba un hijo, ella lo iba a dedicar al servicio del tabernáculo, ¿verdad? Del lugar de adoración. Y que lo iba a dejar allí para que fuera un servidor en el templo, en el lugar de adoración. Y así mismo fue. Ella tuvo su hijo. Y cuando ya estaba grandecito, lo llevó al templo y lo dejó con el sacerdote que estaba a cargo, que en ese tiempo era el sacerdote Elí, que como escuchamos en el texto, era ya una persona mayor, que ya ni siquiera podía ver claramente. Y ahí Elí le fue enseñando a Samuel cuáles eran los oficios que había que hacer todos los días. Y el texto dice que Samuel dormía en el tabernáculo y Elí tenía su cuarto. Y en ese momento de la lectura que tuvimos, Samuel escucha una voz que le está hablando, pero no la puede reconocer. Oye, pero no escucha. Y Elí al principio tampoco. Lo único que le dice a mí, yo no te estoy llamando. Volve, acuérdate, muchacho. Hasta que ya la tercera vez recordó que Dios hablaba. Y le dijo, la próxima vez que tú escuches esa voz, contesta, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Al principio del texto nos dice, ¿verdad?, quien narra que la palabra de Dios escaseaba. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Qué estaría pasando en aquella época que la palabra de Dios escaseaba tanto? ¿Y hoy? ¿Escaseará la palabra de Dios? ¿Estará también escasa? ¿O no será que nadie escucha? Porque no estamos prestando atención. Samuel podía oír, pero él no estaba escuchando y necesitó la ayuda de Elí para poder sintonizar cuál era la fuente de ese sonido que era la voz de Dios. Yo pienso que todos y todas nos gustaría ser capaces de escuchar la voz de Dios. Que pudiéramos discernir cuándo es que Dios nos está hablando. O tan siquiera al menos poder distinguir la voz de Dios de entre otras voces. Porque hoy también es difícil escuchar la voz de Dios porque hay demasiadas, demasiadas voces a nuestro alrededor, demasiado ruido, demasiadas distracciones. Y es necesario que tú y yo, para poder escuchar esa dulce voz, distingamos y hagamos esa acción de discernir, de escoger cuál es la voz de Dios. Entre todas las voces que yo escucho diariamente. Porque los sonidos de la vida afectan nuestra audición espiritual. Y en la vida real también es así. Todos y todas sabemos que si uno está la vida entera escuchando ruidos difíciles, fuertes, ruidos que son ensordecedores, llega un punto cuando nos hacemos los exámenes, nos damos cuenta que no estamos escuchando bien. Muchas personas tienen que hacerse los estudios de audición y se les receta o prescribe ayuda audífono para poder escuchar mejor. Para otras personas la falta de audición es una discapacidad y es bien difícil porque hemos visto los reportajes en las noticias cada rato. Qué difícil es vivir la vida en un mundo donde todo el mundo escucha y hay algunos que no lo hacen. Y todo lo que nosotros y nosotros tenemos que aprender para poder ser inclusivos a las personas que tienen problemas de audición. Por eso cada día son más las personas que estudian lenguaje de señas para poder tener conversaciones y poder escuchar. ¿Cómo nos hablan las personas que no pueden escuchar? Esa es parte de la vida. Si no cuidamos la salud de auditiva, podemos tener problemas más tarde para poder escuchar. En la vida espiritual es lo mismo. Hay tantas y tantas y tantas voces, tanto ruido que intentan ensordecer la voz de Dios que tenemos que aprender a hacer el acto como Elía ayudó a Samuel. Esa voz que estoy escuchando es la mía. Esa voz es la voz de Dios que te está hablando. Una de esas voces que tanto daño hace a nuestra vida espiritual es la voz del evitar, evitar. No escuchamos porque no queremos escuchar. Ignorando los problemas o negando que los problemas existen o mirar hacia otro lado, hacia otra dirección. Cuando sabemos que esa situación hay que trabajarla, es ignorar, ¿verdad? Es evitar. No nos deja escuchar la voz de Dios. No nos deja crecer. No nos deja aceptar que tenemos un problema con el cual bregar. Acabamos de salir de la Navidad. ¿Cuántas personas, en su afán de que todo el mundo tenga sus regalitos y de que no nos falterá nada en la Navidad, se han endeudado en estos días? ¿Cuántas personas con problemas de salud han mirado al otro lado y se han alimentado de una manera no saludable? Porque era Navidad y en Navidad uno se tiene que comer todo lo que le quepa. Entonces, no podemos escuchar la voz de Dios y la voz de la razón recordándonos que esos días tenían otro significado. Y el significado era un significado que no tenía nada que ver ni con la comida ni con los regalos. Era el significado de Emanuel, Dios con nosotros y con nosotras. Tratamos de evitar las personas que no nos simpatizan. Le sacamos el cuerpo a la gente que no queremos profundizar en amistad o en servicio o en amor. Y perdemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios cuando evitamos y miramos al otro lado. Otras voces tratan de ahogar la voz del Señor. Y una de ellas es la voz de la tentación. Cosas que hacemos para sentirnos mejor a sabiendas que no son buenas para nuestras vidas. Actividades que generan nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Distracciones que nos quitan la mirada del camino y nos facilitan el que podamos tropezar, caernos, tener contratiempos en la vida. No permitas que las tentaciones de la vida ahoguen la voz de Dios que te está hablando hoy. Y te recuerda que tú eres su hijo amado. Tú eres su hija amada. Hay otras voces. Las voces de la culpa, del resentimiento, del fracaso, de la vergüenza. Hay otras voces que no nos ayudan a escuchar la voz de Dios que nos quiere libertar, que quiere perdonarnos, que quiere ayudarnos a vivir una vida de propósito. Y eso fue lo que le pasó a Samuel. Samuel no conocía a Dios. La voz que Samuel la escuchó, él no la pudo reconocer al principio. Y necesitó de la ayuda de Elí, del sacerdote viejito que estaba allí para ayudarlo a distinguir la voz del Señor. Solos y solas a veces no podemos discernir la voz del Señor. Necesitamos un espacio, un lugar. Por eso es tan importante congregarnos, levantarnos, todas las personas que puedan, a buscar un sitio sagrado, bueno, lugares donde se predica, donde se adora, donde se ama, donde se sirve. Comunidades de fe que nos ayuden a sentirnos que pertenecemos y nos ayudan a distinguir la voz de Dios. Y la lectura para hoy no abunda más, pero si uno lo tiene la Biblia en la mano y sigue leyendo, nos vamos a dar cuenta que el mensaje que Samuel recibió no fue un mensaje amoroso. El mensaje fue el mensaje de que esa dinastía, la casa de Elí, Elí como sacerdote y juez, iba a caer porque los hijos de Elí eran muy malvados. Tampoco escuchaban la voz de Dios y eran bien malos. Y que iba a levantarse un liderazgo nuevo y Samuel iba a ser parte de ese liderazgo nuevo. Era un mensaje difícil, pero era la verdad. La voz de Dios nos invita a aceptar la verdad, a caminar en la verdad, a responder a la verdad, porque tú y yo sabemos que Cristo dijo que era el camino, la verdad y la vida. Esa es la voz de Dios que nos recuerda que el camino que lleva a Jesús es un camino que debemos caminar con fe y con valentía todos los días de nuestra vida. Mañana es feriado. Mañana no se trabaja. Mañana es el día de Martin Luther King Jr. Hubo un tiempo en la vida del reverendo Dr. King que él también escuchó la voz de Dios y la voz de Dios lo invitaba a pararse y a denunciar toda la desigualdad que había en la nación norteamericana con respecto a las personas afroamericanas. Y él se levantó en la nación norteamericanas y él se levantó en el nombre de Dios y caminó y denunció y habló y se hicieron marchas y se hicieron protestas y se le hablaron a los políticos y se levantó un movimiento. De paz, de unidad, de aceptación y él tuvo que pagar con su propia vida, tuvo que pagar con su propia vida, el levantarse a caminar, a escuchar la voz de Dios, pero lo hizo con valentía y con fe porque era algo que tenía que hacerse. Escuchó la voz de Dios. Tú y yo también podemos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar. Samuel estaba durmiendo en el templo. Allí en aquel lugar se le hizo más fácil porque estaba cerca del lugar de adoración. Cuando nos mantenemos cerca de Dios es más fácil escuchar y discernir la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de autoridad. En la vida de Samuel, su autoridad hasta ese momento había sido Elí. Por eso cuando Samuel escuchó la voz, dijo, pues este Elí que me está llamando y es tarde, pero yo tengo que ir rapidito porque le pasa algo o me necesita. Pero Samuel ya estaba creciendo, ya no era un niño pequeño, ya era un jovencito. Y había llegado la hora de que él reconociera otra autoridad y su nueva autoridad era la voz de Dios. Llega un punto en la vida tuya y en la vida mía donde la autoridad de nuestros padres, la autoridad de mentores, la autoridad de jefes, de modelos que tenemos para nosotros y nosotras, deben echarse a un lado y ceder ante una verdadera autoridad. La autoridad de nuestras vidas debe ser la voz de Dios, llamándonos, invitándonos a caminar en fe con Él. La voz de Dios es una voz liberadora. La voz de Dios es una voz de compasión. Es una voz de justicia. Es una voz de misericordia. Es una voz de paz. Y hoy, reflexionando en la historia de Samuel, la voz de Dios es esa voz serena, pacífica, amorosa y tranquila que nos recuerda todos los días que somos amados y amadas por Él. Que nos amó tanto y tanto, que envió a su hijo al mundo, que sí, como hace menos de un mes celebramos, que vino al mundo, nació humilde en un pesebre en Belén de Judea, pero no se quedó bebé. Ese niño creció y vivió una vida recta y predicó el amor, predicó la paz, predicó que otra realidad era posible, predicó perdón. Y ese perdón y ese perdón nos llega porque ese niño, cuando creció, murió en la cruz del Calvario para darnos una esperanza y una razón de vivir. Es mi oración que todos y todas, empezando por mí, podamos vivir vidas de tal manera que entre todas las voces que estamos escuchando todos los días, podamos distinguir y discernir la voz de Dios y también podamos contestar al igual que Samuel. Samuel, háblame Señor, porque yo soy tu sierva, porque yo soy tu siervo y quiero escuchar esa dulce voz. Bendito Señor, bendito Señor y Padre de la vida, gracias, 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 Señor, porque hoy, en el 2024, todavía, mujeres y hombres, jóvenes, niñas y niños, podemos escuchar tu dulce voz, que rompe el silencio, que rompe las voces que nos distraen de la verdad, que tú quieres que caminemos en la luz tuya. Oh, Señor, gracias, porque tu palabra nos recuerda que tú todavía hablas, que tú, Señor, nos quieres bendecir, nos quieres ayudar a caminar por sendas, que son sendas de vida y no de muerte, que tú deseas que vivamos vidas de propósito, vidas que traigan paz a nuestra existencia. Permite, Señor, que podamos siempre escuchar tu voz. Permite, Señor, que siempre podamos estar dispuestos y dispuestas a entender qué cosas de nuestras vidas se tienen que ir para que podamos vivir una vida de significado, santificado, entendiendo que tú nos amas, nos limpias, nos perdonas y nos restaura y quieres que vivamos en una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a escucharte en todo, en la naturaleza, en el amor de nuestra familia, a través de la palabra de vida que tú nos has dejado, en la comunión con nuestros hermanos y hermanas, en la adoración y en esa búsqueda de una relación personal contigo. Si alguien no lo tiene, Señor, háblale, Señor, con esa dulce voz, ahora mismo, Señor, si tú quieres, y recuérdale que tú le amas, que tú eres su Señor. Te lo pido en tu nombre, Señor, que tú bendigas a este pueblo, que tú escuches sus peticiones, Señor, que están pidiéndote por salud, que te están pidiendo que les bendigas en sus casas con sus familias, que bendigas sus relaciones, Señor, sus hijos, sus hijas, sus padres, sus nietos, que los levante, Señor, que les ayude, Señor, a proveer para sus necesidades, trae salud física, emocional y espiritual, y sobre todo, Señor, ayúdanos a vivir caminando en fe, creyéndote a ti, porque tú tienes el poder, pero sobre todo tienes el amor, la misericordia y la compasión para ayudarnos cada día a escucharte y a andar en tus pasos. Gracias por este espacio. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo y con los tuyos. Que tú tengas una semana bendecida, una semana donde tú puedas escuchar la voz del Señor y ver su mano obrando en tu vida. Y a los hermanos y hermanas de la iglesia en la Ares, a las 10 de la mañana, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Hasta la próxima. Amén. Acaban de escuchar otra edición más del programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Les esperamos en la próxima edición, el próximo domingo, desde las 8 hasta las 8 y 30 de la mañana. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te chiva.